Quiero sentir tu labio besándome otra vez Suavemente, besame Quiero sentir tu labio besándome otra vez Besame, besame, besame Que yo quiero sentir tu labio besándome otra vez Besa, besa, besame un poquito Besa, 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 besa Besame otro ratito Cuando tú me besas me siento en el aire Por eso cuando te veo comienzo a deshacarte Y si te despegas yo me despierto De ese rico sueño Voy a dejar tu dulce beso suavemente Pesame un beso suavemente ¿Esa es todo? ¡Pesame un beso dulce besame un poquito Besame un beso suavecito Y si con calma dabos un beso bien profundo Que el rey negal Dame un beso mal de mi boca ¿Esa es el bien인io? Dame un beso despacito Dame un beso suave Suavemente suavemente tú, que no te quiero el maluco, que no te quiero el maluco, que no te quiero el piscina, pero te quiero el mal. En el momento, trato de escaparme, me siento muy bien. Besame, besame, besame un poquito. Besame, 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 besame otro ratito. ¡Cámalo! 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 ¡Vaya, pregunta, pregunta! ¿Dónde están los mujeres que les gustan los precios suaves? ¡Cámalo! ¡Cá unpalaba! ¡Bien 202, no se están llevando! ¡Los que no quieran que se acabe! ¡Acompáñan con las humanitas! ¡Bien 215! ¡Bien 215! ¡Bien 216! ¡Bien 216! ¡Bien 215! ¡Bien 216! ¡Bien 216! Yo me pregunto ¿Qué tienes tus besos? Trato de escaparme Si me siento preso Bésame, besame, estamos contigo Bésame, besame, besame Bésame otro rato ¡Bamelo! ¡Bamelo pa' ti! ¡Bamelo pa' allá! Que tú vas a ver Cómo vamos a ver ¡Bamelo pa' aquí! ¡Bamelo pa' allá! Que tú vas a ver Cómo vamos a ver Ok, querido ¡Adiós, querido! Que todo el mundo nos acompañe Suave este pasito, facilito Trato yo contigo Y uno, y uno, y uno, y uno Y uno, y uno, y uno Y uno Y los que se sientan orgullosos de su patria ¡Cámonos somos un muño! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!